Voy a grabar. Nosotros somos de 5D, trabajamos para unos chinos que nos obligan a entrar a las 8 de la mañana, salir a las 6 de la tarde, y nos quieren obligar a trabajar hasta las 8 de la noche. En ese momento nos obligan a poner la denuncia. Todos ellos entran a las 8 de la mañana y les obligan a quedarse hasta las 8 de la noche. Bueno, son varios pisos. De igual forma, todas las personas entran a las 8 de la noche y les obligan a quedarse hasta las 8 de la noche. Me voy a renunciar. Bueno, pues en la denuncia de los solicitudes, pero si hay visto. Ahorita quiero ir a firmar y ya, punto, porque no me pueden estar explotando. Entre las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, tengo hijos, estudio. No, le voy a firmar. No, no me puedes obligar. No, no me puedes obligar. No, no me puedes obligar. Ya me voy a ir a la denuncia de la mañana. Ya me voy a ir a la denuncia de la mañana. No, no me voy a ir a la denuncia de la mañana. No, no me voy a ir a la denuncia de la mañana. No, no me voy a ir a la denuncia de la mañana. Pero la denuncia tiene que hacer el sistema de anderes. Eso es enunitro. No tenemos que ir a la denuncia horas para que firmes. Por eso estamos diciendo que después de lo creative en la denuncia, eso no pasa nada. Pero hacerlo, ese sistema de narratives. No hay ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Explodado